Buenos días, hoy nos encontramos nuevamente y eso me alegra muchísimo. Para los que no me conocen, yo soy Isabel de Arcila y junto con mi esposo Mario llevamos 32 años como pastores. Pertenecemos al grupo pastoral de Local Church y estamos listos para servirle lo que ustedes consideren que podamos hacerlo. Hoy estamos en nuestra tercera experiencia de la serie La Obediencia. Y nuevamente tengo que decir que la obediencia, que la práctica es la prioridad para este tema y que la actitud que tengamos del corazón es fundamental para poderla hacer. De modo que empecemos con un pequeño resumen de lo que hablamos hace ocho días. Hace ocho días decíamos que Abraham tuvo dos hijos, Ismael con la sierva de Sara que era Agar y su hijo prometido, hijo de la promesa con su esposa Sara y largamente esperado. Pero también hablamos de que Isaac es el único hijo de Abraham para Dios y la razón es porque la promesa no incluye lo prometido para la descendencia de Isaac. Entonces quedó claro que Isaac sí es el único hijo para Dios de Abraham. También habíamos dejado tres takeaways y uno de ellos era que Dios nos prueba para que nosotros nos demos cuenta de la verdadera condición en que está nuestro corazón. También decíamos que la fe la debemos poner en Dios que es todopoderoso para poder cumplir con la promesa. Y también decíamos que a veces la obediencia nos cuesta mucho porque significa darle a Dios lo que verdaderamente amamos. Pero también les había dejado una ñapa que era que lo que hacemos es una manifestación de lo que creemos. Habían también dos preguntas que espero que esta semana la hayan averiguado. Y era que les dejaba la pregunta de que si Abraham tenía algún concepto sobre la resurrección o que si la mentalidad judía de esa época ya tenía la información de la resurrección. La respuesta nos la da el mismo pasaje de Génesis 22. Los israelitas de ese momento solo sabían que ellos adoraban, servían a un Dios todopoderoso que tenía el poder de quitar la vida pero también de devolverla. Por fe sabían que ese Dios tenía el poder para hacerlo. Y bien nos lo dice Segunda Primera de Samuel 2.6 Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro pero también nos levanta. Esa era una verdad en el momento de Abraham. En esa época ellos no conocían el concepto de la doctrina de la resurrección. Esta doctrina como todo misterio fue revelado paulatinamente. Pero en ese momento no había ningún concepto de resurrección. Era la fe de un Dios que tenía el poder para devolver la vida. Yo creo que ahí queda contestada la pregunta. Entonces empecemos con el tema de hoy. Y vamos a seguir con la enseñanza que nos deja Abraham. Que Abraham nos enseña que la obediencia es inmediata y es total. Hoy vamos a aprender que la obediencia también es posible y es personal. Pero vamos a orar. Una vez más Señor yo te doy gracias por este momento. Gracias Señor por permitirnos estar delante de Ti. Unidos, unánimes, juntos para recibir de Tu Palabra. Yo te pido Espíritu Santo que te muevas en libertad. Para que nos traigas el conocimiento, el entendimiento de Tu Palabra. Y que tengas en cuenta mi vida como un instrumento para poder hacerla conforme Tu voluntad. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a ver entonces dos características de la obediencia. Es posible y es personal. Empecemos con la obediencia que es posible. El diccionario define como algo posible lo que puede ser ejecutado, lo que puede estar al alcance. Por lo tanto decimos que la obediencia a Dios es posible porque se puede llevar a cabo. La tenemos a la mano. ¿Cierto? Pero también es muy importante hacer la diferencia entre dos términos que se pueden confundir. Y es muy peligroso lo que es la posibilidad y la facilidad. La Biblia nos dice que la obediencia es posible, pero no nos dice que es fácil. La obediencia puede tener un costo. No está exenta del costo. Entonces, obedecer a Dios nos puede resultar difícil, ¿cierto? Obedecer hemos aprendido en esta serie que nos cuesta. Es un cambio posiblemente radical, total de nuestras actitudes, expectativas, tal vez prioridades tienen que ser cambiadas. Y eso nos puede traer un costo en la vida. Pero tenemos que aprender que la obediencia, así sea costosa y dolorosa, es cuando nos damos cuenta que es posible, pero también tiene su grado de dificultad. Y eso le sucedía al pueblo israelí y por eso Moisés les habla en Deuteronomio 30, del 11 al 14, la nueva versión internacional que dice lo siguiente. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. ¿No? Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Moisés le pide al pueblo de Dios que obedezcan, que presten atención a la sencillez y a la facilidad de los mandamientos de Dios. Moisés le está diciendo a los israelitas que la obediencia es posible, la tienen en la boca, es decir, la conocen, que la bajen al corazón, que eso es fe y que la lleven a la práctica para que la hagan por convicción. Los israelitas nunca pudieron alegar que no podían obedecer porque era muy difícil, porque no era entendible lo que Dios les decía. Entonces, todas las versiones de la Biblia dicen que los mandamientos de Dios en este pasaje no son difíciles, que son posibles, simplemente están diciendo que es posible obedecer a Dios. Los israelitas no podían llevar el santuario para todo lado donde fueran, ellos solamente podían llevar la ley en su mente y en su corazón. Nosotros hoy tenemos un privilegio mayor que el pueblo de Dios. En nuestro corazón habita la Trinidad. Juan 14, 17, nueva traducción viviente, dice lo siguiente. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Y mire cómo Jesús nos confirma esto en el mismo Juan 14, pero vamos al versículo 23. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo digo, mi Padre lo amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Pensemos esto, hemos dicho alguna vez que obedeceríamos a Dios si supiéramos lo que Él pide de nosotros. O más bien, alguna vez nos hemos quejado diciendo que es muy difícil obedecer la ley de Dios para un simple mortal. Y esas son excusas inaceptables. ¿Por qué? Porque la ley de Dios, los mandamientos de Dios están escritos en la Biblia y son claramente visibles para todos los que nos rodean. Es razonable, sensato y benéfico obedecerlas. Entonces, la parte más difícil de obedecer es empezar. Y la sugerencia es que empecemos hoy. Decidamos hoy obedecer a Dios. Vamos a usar la teología sistemática y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo sobre este pasaje de Deuteronomio en su carta a los romanos, capítulo 10, versículo del 5 al 10, nueva versión internacional. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma. No digas en tu corazón. ¿Quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? Entonces, la palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. El apóstol Pablo describe, y atención a esto, la superioridad del Evangelio sobre la ley. Y ojo, para salvarse mediante la ley, una persona tenía que tener una vida perfecta, sin siquiera pecar una vez. La pregunta que nos hacemos es, ¿para qué Dios manda la ley sabiendo que ningún ser humano la podía cumplir? Y de acuerdo al apóstol Pablo en su libro de los Gálatas, nos dice una de las razones por las cuales se mandó la ley. Y era para mostrarnos lo culpables que somos. Gálatas 3.19 dice, Simplemente Pablo no está diciendo que la ley era una sombra de Cristo. O sea, que el sistema sacrificial educó a la gente para que al ofrecerse el único sacrificio, que es el sacrificio de Cristo en la cruz, la gente lo pudiera entender. Bien, como estamos participando los unos con los otros, podemos, yo quiero sugerirles que cada uno después de esta experiencia pueda leer en casa el pasaje de Hebreos 10, del 1 al 7, la nueva traducción viviente, que se titula El sacrificio de Cristo una vez y para siempre, para que puedan entender más el porqué de la ley y para qué era la ley. Voy terminando esta primera parte de que la obediencia es posible. Y es que la justicia, que es por medio de la fe, no exige ningún imposible, sino que es fácil de alcanzar. Está tan al alcance de la mano, que solo basta que una persona reciba y acepte en su corazón el Evangelio. Que esta persona se involucre por fe al Salvador y declare públicamente con su boca la decisión de recibirlo y de seguirlo. Termino diciendo, el Evangelio no dice, haz esto y vivirás. Lo que sí dice el Evangelio es, cree en el Señor Jesús y serás salvo. La segunda característica que tenemos para hoy de la obediencia es que la obediencia es una responsabilidad personal. La obediencia es individual, es personal. Romanos 14, 12, nueva traducción viviente, dice, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Muchas veces los seguidores de Jesús basamos nuestros juicios morales en opiniones personales o en prejuicios culturales, pero no nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Cuando estemos ante la corte de justicia de Dios, no tendremos que preocuparnos si alguien dijo lo que dijo o dejó de decir algo o si alguien hizo lo que hizo o dejó de hacer algo. Según de Corintios 5, 10, nos dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Si bien la vida eterna, la salvación, es un don gratuito basado en la gracia de Dios, cada uno de nosotros seremos juzgados. Y este juicio nos va a recompensar por la forma en que hayamos vivido. El don de la gracia de Dios por la salvación no nos libra, no nos exime de tener una fiel obediencia. Todos los seguidores de Jesús estamos llamados a rendir cuentas por la forma como hemos vivido. Ya hemos aprendido en esta serie que tenemos una relación personal con Dios, que Dios es individual, que Dios es particular, que Dios es único para cada uno de nosotros. Y eso es por qué, porque tenemos diferente compromiso, porque tenemos diferentes niveles de madurez espiritual, diferentes necesidades. Yo no estoy diciendo que Dios tenga sus preferencias o que Dios haga algunos actos discriminatorios. No, los mandamientos de Dios los tenemos que cumplir todos. No es que haya ciertos niveles para uno y que luego para otros diferentes. No, Dios nos manda a todos sus seguidores a obedecer por igual. Pero las circunstancias individuales, particulares de cada uno corresponden a Dios y por eso nos trata de una manera exclusiva. Nos trata de una manera que no tiene nada que ver con la de la otra persona. Ahora, tenemos un Dios personal para obedecerle de acuerdo a nuestra decisión, a lo que Él manda. Vamos a dejar que el mismo texto bíblico nos siga enseñando y a partir de ahora vamos a basarnos en el Antiguo Testamento y vamos a leer en 2 Samuel, nos vamos a dar cuenta que David fue coronado rey de Israel. David tuvo la promesa de Dios por su fidelidad, por su obediencia, de que a partir de él todos sus descendientes estarían gobernando a Israel. David sabía que esa fidelidad y obediencia de él no era garantía para que su hijo Salomón hiciera lo mismo como bien nos le demostró después la historia. Salomón tenía que responder el mismo ante Dios y por esa razón su papá David lo anima a obedecer de una manera sincera, fiel y personal diciéndole lo siguiente. Primera de Reyes 2 del 1 al 4 David ya estaba próximo a morir así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón Salomón según el destino que a todos nos espera pronto partiré de este mundo cobra ánimo y pórtate como hombre cumple los mandamientos del Señor tu Dios sigue sus sendas y obedece sus decretos mandamientos, leyes y preceptos los cuales están escritos en la ley de Moisés así prosperará en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas y el Señor cumplirá esa promesa que me hizo si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con todo el alma y con todo el corazón nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel al final de su vida Salomón desobedece al Señor y cae en idolatría por la influencia nefasta de las mujeres que escogió como esposas pero sigamos leyendo en este libro del Antiguo Testamento y en el mismo libro de Reyes lo que sucedió al final de los días de la vida de Salomón estamos en Primera de Reyes capítulo 11 del 1 al 10 y vamos a leer como dije el triste final de la vida de Salomón ahora bien el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras además de la hija del faraón se casó con mujeres de Moab de Amón de Edom de Sidón y de los hititas el Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo no se casen con ellas porque les desviará el corazón hacia sus dioses sin embargo Salomón se empecinó en amarlas en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas en efecto ellas apartaron su corazón del Señor cuando Salomón era anciano ella le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios como lo había hecho David su padre Salomón rindió culto a Astoret la diosa de los sidonios y a Moloc el detestable Dios de los amonitas de ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor se negó a seguir a Dios en forma total y absoluta como lo había hecho David su padre incluso construyó un santuario pagano en que Mos el detestable Dios de Moab y otro para Moloc el detestable Dios de los amonitas en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén Salomón construyó todos sus santuarios para que todas sus esposas extranjeras quemaran inciencio e hiciera sacrificio a sus dioses el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel quien se le había aparecido dos veces le había advertido Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor nos preguntamos entonces acaso no fue una decisión explícita de desobediencia al tomar mil mujeres de otros países en contra de lo que Dios ya le había dicho debemos saber que el corazón de Salomón no era totalmente fiel a Dios ni seguía a Dios de una manera total y absoluta como bien lo ha dicho el pasaje que hemos leído la razón y ojo a esto la razón es que Dios para Salomón era solo una opción si Salomón amaba a Dios pero no lo hacía de todo corazón porque Dios para él no era su única opción vamos a Primera de Reyes 3, 2, 4 y vamos a entender por qué como aún no sabía construir un templo en honor del Señor el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David sin embargo también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios allí ofreció mil holocaustos yo no lo voy a involucrar en esta pregunta a ustedes pero yo sí me puedo preguntar bueno si el mismo texto nos está diciendo que todavía no había un templo para Dios Salomón adoraba a Dios pues así fuera en los montes paganos no había templo entonces Salomón donde le iba a poder adorar y poder ofrecerle sacrificios pero acompáñenme a Deuteronomio 12 13 14 y vamos a tener la respuesta cuando ofrezcas holocaustos cuídate de no hacerlos en el lugar que te plazca los ofrecerás sólo en el lugar en que el Señor elija en una de tus tribus y allí harás todo lo que yo ordeno Deuteronomio 12 5 dice sino que irán y lo buscarán al lugar donde entre todas las tribus de ustedes Él decida habitar ahí queda la respuesta Salomón conocía la ley y Dios decía que solamente lo podían adorar donde él eligiera habitar y eso lo hacía el Señor para evitar que se instituyera los propios métodos de adoración y que se permitiera prácticas paganas pero muchos israelitas incluyendo el rey Salomón hacían sacrificios en las colinas de cualquier lado el rey Salomón tomó sus propias decisiones personales en cuanto a la obediencia a Dios y Salomón ha pasado a la historia como el hombre más sabio que terminó siendo el más necio en su voluntad decidió desobedecer a Dios Salomón recibió un corazón sabio e entendido de parte de Dios pero era responsabilidad de Salomón aplicar esa sabiduría a todas las áreas de su vida fue sabio al gobernar la nación de Israel pero muy necio al manejar su vida sentimental y eso nos enseña hoy algo muy importante que el conocimiento es bueno pero hay una gran diferencia entre el conocimiento que es saber los hechos y la sabiduría que es aplicar esos hechos a la vida podemos acumular conocimiento pero sin sabiduría nuestro conocimiento no sirve para nada debemos aprender cómo vivir lo que sabemos y este ejemplo de Rey David y su hijo Salomón yo creo que nos ilustra muchísimo la obediencia personal y termino esta experiencia citando a la escritora Marta Thatcher en su libro la libertad de la obediencia y ella deja claro que el deseo de Dios de obedecer no significa restricción de nuestra libertad sino que más bien es un camino a la verdad y alegría porque la obediencia considera la autora es se percibe en occidente como algo alienante para las personas y con respecto a ese carácter personal de la obediencia ella dice lo siguiente y repito con esto termino la experiencia de hoy abro comillas en la vida real cada uno de nosotros permanece o cae solo nuestros amigos y hermanos pueden animarnos desafiarnos sostenernos ayudarnos y ahorrar por nosotros pero nosotros actuamos de acuerdo con nuestra propia elección incluso el Espíritu Santo nuestro compañero y ayudador permanente no puede actuar por nosotros nadie puede obedecer en nuestro lugar tan solo nosotros mismos continúa diciendo la señora Thatcher abro comillas los maridos no pueden obedecer por las esposas ni los padres por los hijos ni dejarles como herencia su propia obediencia a Dios cierro comillas finaliza esta escritura de escritora diciendo Dios de forma individual llama a cada persona habla a cada mente y susurra a cada oído cuando dice obedece mi voz cierro comillas la obediencia es una decisión personal una vez más señor yo te doy gracias por este tema yo te doy gracias por esta serie señor gracias por el tema de la obediencia porque ya aprendimos que lo único que nos motiva a obedecerte es nuestro amor pero señor que aprendamos también que la obediencia tiene que ser inmediata tiene que ser total tiene que ser personal y tiene que ser posible porque tú no nos mandas nada que no podamos hacer señor gracias gracias por este tema porque ya no tenemos excusa para decir que es muy difícil obedecerte que es imposible obedecerte que nos cuesta obedecerte es cuestión de involucrar nuestra voluntad y ser obedientes a tus mandatos una vez más yo te doy gracias en el nombre de Jesús amén amén solo me queda hacer una invitación a todas las personas que nos están escuchando hoy o que algún día van a oer esta experiencia que hoy tomen la decisión de obedecer a Dios tal vez han intentado obedecer a otras personas tal vez han seguido corrientes filosóficas pensamientos diferentes y ven que su vida no tiene el resultado que quieren tener hoy yo les propongo que experimenten a un Dios verdadero a un Dios que tiene el poder para cumplir las promesas a un Dios que es veraz a un Dios que no miente obedecer es la mejor manera de tener bendición hoy motivo a todas las personas que hagan una declaración que hagamos juntos una declaración con la boca creyendo en el corazón y es decir simplemente Señor Jesús hoy tomo la decisión voluntaria de obedecerte tal vez no entienda todo lo que tú nos mandas pero al menos lo que logre entender lo voy a hacer no se trata de obedecer todo sino simplemente a medida que vamos conociendo la palabra podamos obedecer es decirle Señor yo me comprometo hoy voluntariamente bajo mi mi voluntad obedecerte en lo que vaya entendiendo hacer posible esa obediencia en mi vida porque sé que es fácil porque sé que no es dura y hoy quiero obedecerte y decirte Señor que entres a mi vida y que a partir de ahora tú seas mi Señor y mi salvador salvador amén estamos en local church y tenemos los tres take aways vamos a decir primero los tres take aways de que la obediencia es posible en la obediencia que es posible hablamos que la obediencia es posible porque está a nuestro alcance porque la tenemos a la mano porque es fácil ¿cierto? puede ser costosa y dolorosa pero es posible segundo que la obediencia es posible porque la conocemos la tenemos en la boca la debemos creer bajar al corazón convertirla en fe y sobre todo actuar obedecerla por convicción y tercero aprendimos que el evangelio es superior a la ley y esto nos lleva a que Dios busca es fe y no perfección moral los tres take aways que tenemos de que la obediencia es personal es que primero no importa la herencia espiritual que se tenga la decisión de obedecer es personal y lo vimos con el ejemplo de David y su hijo Salomón segundo que nuestra fidelidad en el corazón debe ser total al Señor y tercero que la obediencia es una decisión de nuestra voluntad espero que nos podamos ver en nuestra próxima y última experiencia para acabar esta serie Dios los bendiga que tengan una feliz tarde de domingo que puedan leer esta sugerencia que les hice de leer para que puedan comprender un poco más sobre la obediencia Dios los bendiga y la verdad gracias por la atención nos vemos chao hola gracias por conectarte a la charla creemos que no importa donde estés Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube chao 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 chao